Hoy al mediodía se registró un siniestro vial en la zona del puente Basilio Villarino, de acuerdo a lo que pudo dar a conocer la gente de la Secretaría de Seguridad de Patagones, que encabeza Sandro Pino, nos dio información que este hecho fue protagonizado por una camioneta Hilux y un vehículo Citroën. Desde el mismo lugar dieron a conocer que esto ocurrió pasada la hora 13 y que las cámaras de videovigilancia pudieron registrar el momento del siniestro vial, como claramente lo estamos mostrando aquí en Mapuchito Noticias. Si bien el impacto fue importante y se pueden apreciar los destrozos en los vehículos, los conductores no resultaron con lesiones de gravedad. Allí trabajó la gente de la Policía Vial, Salud y Tránsito de Patagones. Repito, esto ocurrió en la zona del puente Basilio Villarino y como muestran claramente las imágenes, la camioneta terminó sobre el lado izquierdo en el sentido Patagones-Vierma. Bueno, compartí esta noticia, dale me gusta al video, suscríbete a Mapuchito Noticias que estamos informándote 24-7 para que tengas toda la información de lo que acontece a diario en la comarca y en la región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.